Muchachos, aunque ahora solo seamos semillas, conquistaremos el mundo. Primero, arrasaremos con el mercado local. Fresa, 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 ahí está la rica fresa dulce. Luego, estaremos en mercados y supermercados. Aprovecha la insuperable oferta de mermelada de fresa. Y por último, semillas, nos exportarán al mundo. Las 4 de la tarde con 28 minutos, entre otras noticias, la exportación de mermelada subió en un 15%. Todo empieza con algo pequeño. Así como los chips Nextel prepago, con los que podrás sumarte a nuestra red de negocios. Cómpralos a solo 99 soles y llévate 21.600 minutos de radio. Nextel.